La familia de Schoenstatt Querida familia de Schoenstatt, me han pedido un aporte sobre el vínculo de la familia de Schoenstatt al padre fundador, padre Kenten. Desde un punto de vista teológico, se trata de la participación del movimiento de cada uno, en el carisma del fundador, en su espíritu fundacional. Nadie mejor que San Juan Pablo II nos lo recordó enfáticamente. Ustedes están llamados a participar de la gracia que su fundador recibió y a ofrecerla a toda la iglesia, pues el carisma de los fundadores es una experiencia suscitada por el espíritu, que es transmitida a sus discípulos para que éstos la vivan, la custodien, la profundicen y la desarrollen constantemente en la comunión de la iglesia y para bien de la iglesia. Se trata por lo tanto de un carisma, de una gracia, de una experiencia suscitada por el espíritu que fue dada al padre Kenten, pero no para él, para su propia salvación y santificación, sino para los demás, para otros, para una misión. Y se trata además de una vocación, ustedes han sido llamados, es decir, una vez más se trata de la gracia de tener parte en este carisma, en esta gracia. En la historia de Schoenstatt hemos experimentado vitalmente que el padre y nosotros nos pertenecemos mutuamente, que pertenecemos juntos. La corriente del padre y sus múltiples expresiones, jardín de María, alianza filial, acto de seguimiento y varias otras formas de una alianza con el fundador son testimonio de ello. Por vocación somos partícipes de su carisma y su misión, somos uno con él en su vida y en su misión. Dios nos pensó juntos desde toda la eternidad. Él me unió y unió a cada uno y cada uno de ustedes íntima e inseparablemente a la persona y al destino del padre Kenten. Solidaridad de destinos, solidaridad indisoluble. Con palabras sencillas, pero teológicamente precisas, el padre Kenten y lo expresó así. Estaba previsto en los designios de Dios que ustedes y yo nos perteneciésemos con una profundidad singular. En los planes de Dios nunca debo haber existido sin ustedes, ni ustedes sin mí. Desde la eternidad Dios nos pensó en una alianza de amor. Dios lo pensó así, no me vio nunca sin ustedes, ni a ustedes sin mí. Él no quiere que cumpla mi misión sin ustedes, como tampoco vio a María separada de Jesús. Él los pensó desde toda la eternidad como mis colaboradores permanentes en el cumplimiento de mi misión. Quisiera subrayar que nuestro vínculo con el Padre Fundador no es en primer lugar sentimental o afectivo, sino principalmente un vínculo de fe, que tiene sus raíces en la fe de que por gracia de Dios somos llamados a participar del carisma, del espíritu del fundador Padre Kenten. Hay un pasaje hermoso en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es muy grande. Moisés no puede conducirlo solo. Su suegro le aconseja. Moisés le pide a Dios. Es demasiado para mí, no puedo llevar solo esta carga. El Señor respondió a Moisés, Reúneme a setenta de los ancianos de Israel, llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees, para comunicárselo a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo, y no tendrás que soportarlo tú solo. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a setenta hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. De esto se trata. Que Dios tome algo del espíritu que puso en el corazón del Padre Kentenich y nos lo comunique a nosotros. Por eso, cuando celebramos el año del Padre Kentenich, 2018, 50 años de su muerte, pedimos en la oración, danos de su fuego y de su espíritu de fundador, que su carisma viva en nosotros. O recordemos cómo el profeta Eliseo debió rogar e insistir para recibir dos partes, dos tercios del espíritu de su maestro, el profeta Elías. Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga, pero antes de que seas separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir las dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. No se trata del privilegio exclusivo de unos pocos expertos en el Padre Kentenich o de algunos eruditos doctores. Todos participamos en su carisma, cada una y cada uno de nosotros, cada grupo y cada comunidad. Kentenich es más que todos nosotros y nos supera, nadie lo agota. Solamente todos juntos podemos y debemos hacer presente todo el rostro completo, toda su figura en plenitud. Cada una y cada uno, cada grupo y cada curso, cada rama y cada comunidad representa un aspecto de su carisma. Somos como las pequeñas piedras de un mosaico que solo juntas muestran el todo. El gran desafío es que nos abramos unos a otros, que intercambiemos vida, que trabajemos juntos, que vivamos solidaridad efectiva, cultura de alianza. El mosaico es como un difícil y exigente rompecabezas que debemos armar. Solo así representamos íntegramente al Padre Kentenich. Se trata, por lo tanto, de un carisma, una gracia para los demás, para una misión. Por lo mismo, no podemos guardarnos este don para nosotros mismos. Carisma es don y tarea. En vista de esto, el Papa Francisco dirigió a los padres de Schoenstatt las siguientes palabras que pueden servir de orientación y quizás advertencia. Les preocupa mantener vivo el carisma fundacional y la capacidad de saber transmitirlo a los más jóvenes. A mí también me preocupa, que lo mantengan el carisma y lo transmitan de tal manera que siga inspirando y sosteniendo sus vidas y su misión. Más importantes son las palabras siguientes en que habla del dinamismo vivo de un carisma que se actualiza en contacto con la realidad y a su vez la transforma. Ustedes saben que un carisma no es una pieza de museo que permanece intacta en una vitrina para ser contemplada y nada más. La fidelidad, el mantener puro el carisma, no significa de ningún modo encerrarlo en una botella sellada como si fuera agua destilada para que no se contamine con el exterior. No, el carisma no se conserva teniéndolo guardado. Hay que abrirlo y dejar que salga para que entre en contacto con la realidad, con las personas, con sus inquietudes y sus problemas. Y así, en ese, este encuentro fecundo con la realidad, el carisma crece, se renueva y también la realidad se transforma, se transfigura por la fuerza espiritual que ese carisma lleva consigo. El carisma ha de salir. Queremos llevar el carisma del Padre Kentenic hacia afuera, a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Queremos llevar al Padre Kentenic a la calle, que inspire nuestras formas, nuevos estilos y nuevas estructuras de convivencia en la familia, en la educación, en la vida social y política, en la cultura de nuestros pueblos. Tomando la expresión del Papa Francisco, iglesia en salida, la familia de Schoenstatt formuló su programa después del jubileo 2014 con la expresión Schoenstatt en salida. ¿No deberíamos decir Kentenic en salida? El carisma del Padre Fundador es nuestra misión y nuestro aporte a la iglesia y a la sociedad. Este carisma quiere transformar la realidad e inspirar una nueva cultura de alianza. Este es el fruto que debemos dar y que solo podemos dar si permanecemos en él, como los Sarmientos unidos a la vid. Permanezcan en mí, quien permanece en mí da mucho fruto. Los llamo amigos, yo los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. El vínculo al Padre Kentenic no es sentimental, sino un vínculo de fe. Es gracia que Dios nos regala para una misión. Nuestro mensaje es el de la paternidad de Dios, como nos lo anunció y manifestó Jesús, hijo e ícono del Padre Dios. Y nuestro mensaje es mostrar la importancia de los transparentes humanos, reflejos de Dios, para llegar a una profunda experiencia filial ante Dios Padre. En la historia de Schoenstatt lo vivimos muy concretamente a través del vínculo con el Padre Kentenic. No es que todo el mundo deba tener ese vínculo, no es este tampoco el centro de nuestro mensaje. Es una gracia unida a una vocación determinada y hay muchas formas de vivirlo. Así como una hija y un hijo expresan su amor a sus padres de manera diferente, así también habrá formas más masculinas o más femeninas de vincularse al Padre Kentenic y de expresar ese vínculo. Pero siempre es en la fe y siempre es compromiso con su misión. Padre Juan Pablo Catojo, 22 de agosto del 2020. ¡Gracias!